...pueblo a través de nuestro pastor Dionisio. Muy buenos días hermanos y hermanas, buenos días a los amigos que nos acompañan en este lugar, a los hermanos y amigos que nos siguen también a través de la internet. Hay dos celebraciones que distinguen a las iglesias cristianas evangélicas en todos los lugares del mundo. ¿Sabe usted cuáles son? El bautismo en agua y la cena del Señor. El bautismo en agua y la cena del Señor. Y hoy, por ser precisamente el día que como comunidad cristiana Shalom hemos escogido para participar de la cena del Señor, quiero hablarles acerca de la santa cena, de la comunión, de la cena del Señor. Este tema es tan importante que todos los evangelios relatan la institución de esta ordenanza. Sin embargo, el pasaje que recoge toda la enseñanza sobre esta práctica establecida por el mismo Señor Jesucristo, es primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 32. Pasaje que les invito a encontrar en sus propias Biblias. A propósito, cuando hablamos de una ordenanza, hablamos acerca de una práctica establecida por una autoridad. En este caso, la autoridad del mismo Señor Jesucristo. Quisiera, juntamente con ustedes, responder a tres preguntas en esta mañana en relación con la cena del Señor. En primer lugar, ¿qué es la cena del Señor? En segundo lugar, ¿qué representa la cena del Señor? Y en tercer lugar, ¿cómo debemos participar de la cena del Señor? En primer lugar, ¿qué es la cena del Señor? ¿Sabían ustedes que la palabra comunión, una de las palabras que se usa para referirse a la cena del Señor, viene de otra palabra que les va a sonar familiar a ustedes? La palabra eucaristía. ¿La había oído alguna vez? ¿Sabe qué quiere decir eucaristía? ¿Ustedes participaban de la eucaristía y no saben de qué participaban? Eucaristía quiere decir acción de gracias. Acción de gracias. Así entonces, la cena del Señor es el acto por medio del cual los creyentes en Jesucristo conmemoramos con gratitud la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo, nos estamos refiriendo al hecho de que Él murió en lugar de otros. Eso quiere decir muerte vicaria. ¿En lugar de quiénes murió Él? En lugar suyo y en lugar mío. Y de sus efectos. Y al mismo tiempo, anunciamos su segunda venida. Por eso, la Biblia dice, cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Eso es entonces la cena del Señor. Pero, ¿qué representa la cena del Señor? La cena del Señor representa por lo menos cuatro cosas que quiero compartirles en esta mañana. En primer lugar, el cumplimiento de la Pascua. ¿Qué representa la cena del Señor? El cumplimiento de la Pascua. Y le invito ahora a que abra su Biblia o me acompañe al Evangelio según San Lucas, el capítulo 22. Voy a leer los versículos 7 al 8 y luego el 13 al 16. Y voy a hacerlo en la nueva versión internacional. Lucas 22, 7 y 8 y luego 13 al 16 en la nueva versión internacional. Dice la Biblia, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y le voy a invitar a que se fije en cuántas veces se repite la palabra Pascua. Versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos, ¿qué cosa? La Pascua, para que la comamos. Versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon, ¿qué cosa? Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta qué? Esta Pascua. Antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Cuántas veces aparece la palabra Pascua? Cuatro veces en este pasaje. Ahora recordemos que la fiesta de la Pascua era la primera y la más importante fiesta religiosa en el calendario litúrgico o en el año sagrado de los judíos. Por lo general, se celebraba el día 14 del mes de Aví o Nizán, que corresponde al mes de abril en nuestro calendario. Y era seguida por la fiesta de los panes sin levadura, que duraba siete días. De ahí que el evangelista Lucas menciona las dos fiestas en el versículo 7, tal y como leímos. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. La cena del Señor entonces, hermanos, se instituyó en el día y en la hora apartados para la celebración de la Pascua. La del aposento alto así fue entonces la última Pascua y la primera cena del Señor, celebradas por el Señor Jesucristo y sus discípulos. ¿Por qué? Porque para los judíos, la Pascua era la conmemoración de su salida de Egipto. Aunque Dios quiso que también fuera un tipo, fuera un anticipo de la muerte de Jesucristo, el Cordero de Dios, tal y como lo es para nosotros los creyentes gentiles hoy. Por eso una vez muerto el Señor Jesucristo, el Cordero a quien el Cordero de la Pascua prefiguraba, no tenía, no tiene sentido continuar celebrando la Pascua. El símbolo, la figura, el tipo, la representación se encarnó en la persona del Señor Jesucristo cuando murió en la cruz. Como afirma el apóstol Pablo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por esa razón, los primeros cristianos no continuaron celebrando la Pascua, sino la Cena del Señor. De ello se dice, partían el pan en las casas. Esta es otra expresión que se usa en el Libro de los Hechos para referirse a la Cena del Señor, partir el pan o el partimiento del pan. No dice que sacrificaban el Cordero, sino que partían el pan en las casas. Así también nosotros, por la misma razón, no celebramos la Pascua, sino que celebramos la Cena del Señor, al comer del pan y al beber de la copa. Entonces, en primer lugar, la Cena del Señor representa el cumplimiento de la Pascua, pero en segundo lugar, la Cena del Señor es un memorial que nos recuerda el sacrificio de Cristo. ¿Qué es un memorial? Es un acto público en memoria, en honor de una persona. En este caso, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. En su recuento de la institución de la Cena del Señor, el apóstol Pablo nos recuerda lo siguiente. Y vamos nuevamente a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Vamos a leerlo en la nueva versión internacional. Primera de Corintios, 11, 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. El Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, ¿qué hizo? Lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, lo que equivale a decir, este pan representa mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en, ¿qué dice? Memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Fíjense entonces, en dos ocasiones, el Señor Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí. Por eso, la cena del Señor es un memorial en su honor. Cuando el Señor Jesucristo pronunció estas palabras, estaba señalándose a sí mismo como el verdadero cordero cuyo cuerpo herido y cuya sangre derramada se convertirían en la señal que Dios vería para cubrir el pecado de toda la humanidad y para librarnos así de su juicio, de su ira. Porque así como el ángel justiciero pasó de largo por las casas de los hebreos en cuyos dinteles había sido aplicada la sangre del cordero en aquella primera pascua. Dios pasa de largo su juicio, su ira sobre las vidas que han sido cubiertas con la sangre de Cristo, de ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted ha recibido a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida, usted está cubierto por la sangre de Cristo. Ya no hay ninguna condenación para usted. El juicio y la ira han pasado de largo sobre su vida porque la sangre de Cristo ha sido aplicada en su corazón. La cena del Señor, hermanos, es precisamente un recordatorio de este hecho. Al participar de la cena del Señor, entonces, no solamente recordamos que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, sino que en un sentido también Dios nos recuerda que la sangre de su Hijo fue derramada para nuestra justificación. Por eso, cuando Él nos ve, nos ve a través de la sangre de su Hijo y pasa de largo su juicio sobre nuestra vida. La cena del Señor, entonces, nos recuerda el sacrificio de Cristo. Pero en tercer lugar, la cena del Señor es la celebración de un nuevo pacto. ¿Qué celebra la cena del Señor? Un nuevo pacto. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando se celebraba un pacto entre dos personas, entre dos familias o entre dos pueblos, se servía una cena en la que los participantes disfrutaban de la comunión y prometían ser fieles los unos a los otros. Cuando Dios celebró su pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí y le entregó la ley, el pueblo celebró una gran cena. La Biblia dice que el pueblo comió, bebió y vio a Dios. De igual manera, el pacto entre Dios y la humanidad fue celebrado con la cena que presidió esa noche el Señor Jesucristo, el mediador de ese nuevo pacto. Por eso también los hermanos de la primera iglesia celebraban la cena del Señor en el contexto de una comida y dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón y luego partían el pan. Ahora, ¿cuál es el nuevo pacto celebrado en la cena del Señor? Recordemos que el antiguo pacto fue la alianza establecida entre Dios y el pueblo de Israel en la cual Moisés sirvió como mediador. Pero el nuevo pacto fue el establecido por Dios y la humanidad por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Y hoy quiero mencionar brevemente algunas características de este nuevo pacto porque quiero invitarle a que usted profundice sobre este tema yendo a casa haciendo como los hermanos de la iglesia de Tesalónica de quienes el apóstol Pablo dice o de quien el doctor Lucas quien escribe el libro de los hechos dice que estos eran más nobles perdón estoy hablando de los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque al llegar a casa abrían las escrituras para ver si lo que habían escuchado en el culto era así entonces usted vaya hoy a casa abra su Biblia en el capítulo 9 de la epístola o de la carta a los hebreos y profundice sobre lo que la Biblia dice acerca del nuevo pacto yo como dije voy a mencionar brevemente solamente algunas características de ese nuevo pacto comenzando por el hecho de que en el nuevo pacto el sumo sacerdote es Cristo quien era el sumo sacerdote en el antiguo pacto un descendiente de Aarón en el nuevo pacto el sumo sacerdote es Cristo y de ese sumo sacerdote la Biblia dice que el si puede compadecerse de nosotros pues fue tentado en todo según nuestra semejanza con una diferencia sin pecado tentado en todo pero sin pecar en nada en el nuevo pacto igualmente el tabernáculo no es terrenal es un tabernáculo celestial a ese tabernáculo la Biblia se refiere como más excelente como perfecto no hecho por manos humanas que no es de esta creación y en ese tabernáculo el Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote ofreció su propia sangre y lo hizo una sola y única vez en el antiguo pacto el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año el día de la expiación para celebrar el sacrificio correspondiente por sus propios pecados y por los pecados del pueblo pero en el nuevo pacto como sumo sacerdote el Señor Jesucristo entró al tabernáculo celestial y se presentó a sí mismo ante el Padre como el único sacrificio perfecto y lo hizo una sola vez derramando no sangre de animales como en el antiguo pacto sino derramando su propia sangre y su propia sangre fue suficiente para perdonar de una vez y para siempre los pecados de toda la humanidad por eso la Biblia dice que su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios quien vive para siempre el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz hermanos hizo algo más que pagar la deuda por nuestros pecados obtuvo la victoria sobre el pecado por eso en la cruz el Señor Jesucristo hizo provisión para que ustedes y yo podamos vivir una vida nueva una vida santa sobre todo una vida útil en las manos del Dios vivo y verdadero pero además con su muerte el Señor Jesucristo se convirtió en el mediador de ese nuevo pacto el Señor Jesucristo derramó su sangre para instaurar para establecer para inaugurar ese nuevo pacto esa fue la primicia profética que el Señor Jesucristo compartió con sus discípulos en la víspera de su muerte cuando declaró esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama ese nuevo pacto esa nueva alianza ese nuevo testamento se hizo efectivo precisamente con la muerte de Cristo ¿cuántos aquí a propósito han recibido alguna herencia? bueno tienen que levantar la mano pueden responder allí entonces mentalmente pero a lo que voy es a esto así como los beneficiarios de un testamento no pueden disfrutar de su herencia hasta que quien firma el testamento muera así mismo el Señor Jesucristo firmó ese nuevo testamento esa nueva alianza ese nuevo pacto con su preciosa sangre y con su muerte en la cruz lo hizo efectivo de tal manera que a partir de ese momento ustedes y yo toda la humanidad pudimos recibir la herencia de la salvación la herencia de la vida eterna y convertirnos así en herederos de Dios y coherederos con Cristo de la vida eterna pero como si lo anterior fuera poco hermanos el nuevo pacto nos dio libre acceso a la presencia de Dios en el nuevo pacto ustedes y yo no necesitamos ir al templo de Jerusalén para entrar en la presencia de Dios ni tenemos que venir al culto con becerros con ovejas con machos cabríos para el sacrificio hoy podemos venir a la presencia de Dios por medio de su Hijo quien nos abrió el camino y se constituyó él en el camino que nos lleva al Padre yo soy el camino dijo él la verdad y la vida nadie viene al Padre sino es por mí él nos abrió el camino y se constituyó en el camino al Padre pero finalmente hablando de las características de ese nuevo pacto en el antiguo pacto recuerdan ustedes de qué manera en qué forma le entregó Dios su ley al pueblo escritas en qué en tablas de piedra pero en el nuevo pacto anunciado por el profeta Jeremías Dios dijo daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? en su corazón yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo así que hermanos cuando participamos de la cena del Señor estamos no solamente recordando sino que estamos también renovando ese nuevo pacto instituido con la sangre de nuestro Señor Jesucristo la cena del Señor entonces hemos dicho celebra el nuevo pacto además es un memorial representa el cumplimiento de la Pascua pero es también un anuncio ¿saben? un anuncio de qué un anuncio de la segunda venida de Cristo dígale a la persona que tiene ahí a su lado hermano hermana la cena del Señor anuncia la segunda venida de Cristo la cena del Señor no solamente mira hacia el pasado la cena del Señor mira hacia ¿dónde? hacia el futuro porque al participar de la cena del Señor añoramos al igual que Jesús el día en que celebremos las bodas del Cordero en su misma presencia recuerdan las palabras de Jesús en el aposento alto cuando les dijo a sus discípulos no beberé más de esta copa hasta que la beba con ustedes en el reino de Dios hermanos el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez para llevar a quienes le esperan por eso la Biblia dice que Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos pero aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado alguno sino para traer salvación a quienes le esperan en su primera venida con su muerte nos salvó de la condenación del pecado por el Espíritu Santo nos salva en el presente del poder del pecado pero cuando Él venga por segunda vez nos salvará de la presencia del pecado cuando transforme nuestros cuerpos en cuerpos semejantes al suyo al del Cristo resucitado ese día si Cristo viene como amigo no puede ser más que un día glorioso pero si viene como un extraño o como uno al que hemos considerado un enemigo sólo puede ser un día de juicio uno puede esperar el fin de todas las cosas con gozosa expectación o con desesperado terror cuál es su caso puede decir hoy usted que espera la segunda venida de Cristo con gozosa expectación hay tres y cuatro o cuatro o con desesperado terror es mejor que estemos entonces preparados como nuestro pastor Héctor nos enseñaba el domingo pasado preparados para ese día hablando de preparación nuestra última pregunta la que queremos responder en esta mañana es cómo debemos participar entonces de la cena del Señor si la cena del Señor tiene este profundo significado cómo debemos participar de ella y les invito a que me acompañen nuevamente a 1 Corintios capítulo 11 y a que leamos juntos los versículos 27 al 32 1 Corintios 11 27 al 32 en la nueva versión internacional dice por lo tanto conmigo todos cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor versículo siguiente así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa que debe hacer cada uno antes de participar examinarse a sí mismo porque versículo 29 porque el que come y bebe sin que sin discernir el cuerpo que come y bebe su propia condena por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto versículo 31 si nos examináramos a nosotros mismos no se nos juzgaría pero si nos juzga el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo así que en una palabra como debemos participar de la cena del Señor dignamente diga conmigo dignamente ahora estas advertencias del apóstol Pablo que acabamos de leer debemos interpretarlas a la luz de la exhortación del apóstol Pablo a los corintios a los creyentes corintios por los abusos que estaban cometiendo en el marco de la celebración de la cena del Señor que estaba pasando en la iglesia de Corinto en ese tiempo bueno aparentemente antes de participar de la cena del Señor los creyentes corintios tenían otra cena una cena para la cual cada uno traía de su casa su comida y su bebida y el problema no era el banquete sino que a diferencia de la actitud de los hermanos de la iglesia en Jerusalén quienes comían con alegría y sencillez de corazón los corintios lo estaban haciendo en un ambiente de competencia de falta de unidad con una actitud de orgullo y aún de menosprecio a los hermanos más pobres y algunos habían llegado al extremo de emborracharse con el vino que traían estaban más preocupados por comer que por agradar al Señor y por bendecir a los hermanos de esa manera estaban despreciando la iglesia del Señor y desconociendo el alto valor de la cena del Señor así que para participar dignamente de la cena del Señor auto examínese dígale a la persona que tiene a su lado auto examínese ¿en qué consiste ese auto examen? hermanos auto examinarse no es otra cosa que permitir que el Espíritu Santo nos redargulla de pecado y si el Espíritu Santo nos muestra que hay pecado en nuestra vida entonces ¿cuál es la solución para el pecado? el arrepentimiento la confesión y la conversión una vez que usted ha confesado su pecado se ha arrepentido y convertido de corazón entonces puede recibir el perdón de Dios que está disponible todavía para usted hoy y que nos es recordado precisamente al participar de la cena del Señor y una vez usted ha recibido el perdón de Dios y la limpieza de sus pecados entonces puede participar de la cena del Señor la Biblia no dice pruébese y no participe como hacen algunos no es que pues el Señor me ha mostrado que estoy en pecado o sabe que está en pecado entonces pues no voy a participar de la cena del Señor esa es otra manera de seguir viviendo en pecado de seguir cultivando el pecado en su vida el propósito de ese autoexamen es que podamos participar de la cena del Señor la cena del Señor hermanos no es para excluir a nadie es para incluir a todos es una oportunidad para restaurar nuestra comunión con Él y con otros y para renovar nuestro pacto con Él participar de la cena del Señor de manera digna es entonces valorar el sacrificio de Cristo en toda su extensión es acudir a Él confiando plenamente en su misericordia en su perdón en su poder para restaurar para fortalecer para sanar al pecador participar dignamente de la cena del Señor implica hacerlo en una actitud de unidad en una actitud de sobriedad sin ánimo competitivo quizás sintiéndonos más espirituales que otros o juzgando a otros porque son más pecadores que nosotros no todos necesitamos la misma sangre de Jesucristo para ser perdonados y todos necesitamos valorar la iglesia del Señor como el cuerpo de Cristo por eso quienes participan de la cena del Señor en la comunidad cristiana Shalom son aquellos hermanos que por medio del bautismo en agua han demostrado su compromiso con el Señor y con la iglesia dando así evidencia de su unidad y de su discernimiento del valor de la iglesia participar de la cena del Señor como lo hacían los creyentes corintios era no discernir la naturaleza del cuerpo de Cristo de la iglesia más bien profanarla discernir el cuerpo de Cristo hermanos es considerar es reconocer y sobre todo valorar la iglesia como lo que es y que es la iglesia el cuerpo de Cristo por lo mismo implica comprender el profundo significado de un acto tan sencillo como comer un pedazo de pan o tomar una copa de jugo de uva esto es más que un rito esto es más que una práctica eclesiástica ya hemos visto todo todo lo que ella significa participar hermanos indignamente de la cena del Señor tiene graves consecuencias la Biblia dice que quien así lo hace come y bebe su propia condena por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto y dentro de la iglesia de Corinto había personas enfermas y algunos habían muerto ya escuchen al recibir el juicio disciplinario de parte de Dios por su liviandad el principio aquí es que en algunas ocasiones Dios permite la enfermedad o aún la muerte física en sus hijos para disciplinarnos por nuestro pecado para que en el juicio final no seamos condenados por eso la amonestación apostólica termina diciendo versículo 31 de 1 Corintios 11 en la nueva versión internacional si nos examináramos a nosotros mismos no se nos juzgaría pero si nos juzga el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo así que hermanos la solución es examinar nuestra vida en la presencia del Señor antes de participar para no atraer el juicio del Señor sobre nuestras vidas la invitación de parte del Señor para usted entonces en este día es a que valore la iglesia del Señor como lo que es el cuerpo de Cristo pero a que valore la cena del Señor como esa práctica establecida por el mismo Señor Jesucristo la invitación es a que se prepare para participar de ella y para que lo haga como dignamente sin esperar al tiempo del culto o de la cena el día anterior la semana anterior si hay situaciones que usted necesita arreglar en su vida hágalo para que llegue entonces ya preparado para que disfrute de la bendición de participar de una ordenanza como esta valore la iglesia valore la cena del Señor